El jurado número de orden 19, solista, Bileia, categoría juvenil 1, la participante, Bianca Agustina Kukmis, de Escuela de Danzas, Daisha, maestra preparadora, Dayana Suárez. El jurado número 1, la participante, Bianca Agustina Kukmis, la participante, Bianca Agustina Kukmis, la participante, Bianca Agustina Kukmis, Cómo le leí, le dame, y no te cuore. En la nave, en la nave, en la nave, en la nave, en la nave. En la nave, en la nave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!